Muchas gracias por acompañarnos. Profesor, que placer que esté aquí de nuevo con nosotros. Saludo, yo doy la gracia porque esta es mi casa. Así es, así es. No me siento invitado, sino parte. Bueno, usted ha dado seguimiento a todo el tema de la política, con sus escritos habituales, su señalamiento, toda la batalla que hubo por el tema del intento de reforma constitucional, cómo el PLD venía con las luchas grupales internas, cómo se dividió. Ahora tenemos estos resultados de las elecciones, que ya habían sido anuladas, se fue otro trauma. Se anularon el 16 de febrero, pero finalmente se hicieron ahora el 15 de marzo. Hay unos resultados. Es evidente que el PLD ya no es el partido dominante, quizás es la lectura simple más visible. Pero de aquí hacia lo que viene en mayo, se pueden interpretar muchas cosas. Y pueden ocurrir muchas cosas. Porque usted haría que me dé su visión panorámica. Fíjate, en primer lugar, esto había que verlo venir. ¿Y usted lo vio venir? ¿Eh? Usted lo vio venir. Y lo manejé frontal. Y el domingo pasado, escribíame un artículo que yo no sabía qué título poner. Por eso le dije, póngale usted, amigo lector, el artículo. Porque lo que está pasando aquí es de psiquiatría. ¿De psiquiatría? Sí, de psiquiatría. Esto es una cosa loca. Porque se dan las cosas más fuera del rigor académico-científico que usted se puede imaginar. Se rompe cualquier parámetro. Cualquier esquema, porque no es respeto a norma. La única norma que se ha respetado, desde que este proceso caminó, desde el intento de reforma constitucional y todo lo que pasó, el segundo, ¿eh? No, el del 2015. No, estamos hablando del más reciente. Del más reciente. El intento, y que no se dio hasta la fecha, se veía venir eso. Porque la doctrina con la que se gobierna no puede prolijar otra cosa. Si usted se llena de agua, usted no se alimentó. Usted lo que tiene es la barriga llena de agua, llena de nada. Entonces, un gobierno que se decide al margen de la constitución, al margen de la norma, al margen de lo más elemental de procedimientos éticos morales. Hacer la cosa porque la tiene que hacer. Porque se creen que son los que tienen que permanecer en el gobierno. Un partido que crea un candidato, no surge un candidato. Porque el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido que gobierna, es un candidato creado. Y creado con un propósito no político, sino un propósito de debilidad humana, un propósito de carácter psicológico. Y más una patología que no es sana, de humillar a una persona con nada. Si yo, si hay una gallera, hay un señor gallo ahí, y yo me aparezco con cualquier cosa, y el gallo mismo mata al gallo estrella. ¿Qué es lo que dice? Usted no tenía nada. Su traba no sirve. Que fue lo que se intentó hacer con, con Leonel Fernández, y vemos los resultados del, del 6 de octubre. El 6 de octubre fue el reflejo del, del 16 de febrero. Porque lo del 6 de octubre, no pudo ser el 16 de febrero. Porque intentó serlo. Pero, perse, usted me está hablando ahora como filósofo, me está enredando un poco. Ajá. Vamos a ver. Hábleme más como el profesor. Bien, usted dice, usted dice que, lo de octubre, en octubre lo que ocurrió es que se eligió en el PLD a, o la primaria abierta. A Gonzalo Castillo. Sí, la primaria es abierta, con una tecnología. Independientemente de que se cuestione o no, como fue el asunto del caso de que Gonzalo Castillo es el candidato. Con una tecnología que iba a ser usada el 16 de febrero. Ah, ya. Y usted dice, bueno, ah, bueno, usted se está refiriendo al fracaso del asunto automatizado. Sí, porque había un reclamo, un antecedente de reclamo, de parte de Leonel Fernández, de que se auditara, de que se hiciera una auditoría forense a los equipos, que se determinara qué fue lo que falló. Bien, pero ahora, ok, pasó todo eso, vienen estas elecciones de ahora, hay unos resultados. ¿Qué nos dicen esos resultados? ¿Cuál es su lectura? La de febrero, por ejemplo, falló. Lo que no falló en... Bien. ...en el 6 de octubre, falló en febrero. Y hubo que anular. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es el extraordinario. ¿Cómo es el extraordinario? O por unas elecciones extraordinarias que están previstas en la ley... Bien. ...29-11. Pero se celebraron. Y se celebraron. ¿Por qué era...? Pero se celebraron, ¿cómo? ¿Cómo se celebraron? Volviendo al sistema de 1966. Sí, voto manual. Voto manual. Bien. Que dio resultado. Sí, por lo menos no ha habido grandes reclamos. No, dio resultado. Sí. Y yo le digo, porque cuando yo fui a votar, se votó sin ninguna dificultad. Yo tenía 30 años que no votaba. Ah, bueno. Y voté ahora. En 1990 fue la última ocasión. La última vez. Y ahora voté de nuevo. Porque había una persona, candidaté a un ser regidor, que me parecía interesante su planteamiento. Y yo digo, bueno, el espacio municipal la gente muchas veces no lo valora. Yo creo que esta persona está produciendo cosas interesantes. Exacto. Pues yo siempre he votado. Lo que pasa es que una vez voté, no contra lo que yo debí votar, sino por lo que yo creí que tenía que votar. Bueno. Porque esa visión que yo tengo de... Por ejemplo, en el 16 yo no voté por Danilo. Yo era miembro del PLD. No. No, porque el único candidato... ¿Y en el 12? En el 12 sí. Votó por Danilo. Sí. Pero en el 16, el único candidato real que había ahí, que debió tener otro destino político en este país, ¿cuál era? Yo no sé. Atuey de Cáenz. Ah, porque Atuey ya estaba enfermo. Sí, pero había que votar. Porque yo creo que de los instrumentos... Usted votó por él. Sí. Fue una especie de homenaje a lo que pudo ser, ¿verdad? Exacto. Sí. Era el hombre con más condición política una vez muerto Peña Gómez en el PRM. Y no validar lo que yo entiendo que no iba a ser como resultado de ahora. Bien. Entonces, pero espérate, usted está poniendo esos prolegómenos. Sí. Pero los resultados de ahora, su análisis, su visión, ¿cómo usted lee esto? Porque han salido los tres partidos principales casi celebrando. Sí. El PRM, por un lado, que tiene razón para celebrar porque ha crecido mucho. El PLD que dice que no fue tan chiquita su cosa, que yo es también. Y hasta hacen unos cálculos. Yo, en mi artículo... Y hay Fuerza del Pueblo que dice, bueno, nosotros tuvimos ganancia de causa en estas 24 demarcaciones. Con alianzas, pero hicieron presencia ahí. Porque la Fuerza del Pueblo tenía que insertarse en el proceso en la forma que le fuera más exitosa. Claro, en un partido debutante, eso hay que entenderlo. Exacto. Y no, y en las condiciones que estaba debutando. Una cosa es que tú rompas un partido, te vayas de un partido, resultes de un partido. Y otra cosa es que te destruyan en un partido, te obliguen a irte de ese partido y construyas una opción en el camino. Bien. No prevista, ¿no? Bien, ¿cómo usted ve las posibilidades de esas tres fuerzas? Que son las que, siendo objetivo, son las que de verdad van a competir en las elecciones presidenciales. Pero es visual el mapa de los resultados electorales de estas elecciones. Porque depende, porque uno lo pintan morado y otro lo pintan azul. No, no, porque... ¿Cómo usted lo ve? Lo que pasa es que ellos están utilizando... ¿Quiénes son ellos? Él. ¿Quiénes son ellos? El PLD. Ah, bueno, los... El PLD y el gobierno, porque es una misma cosa. Los compañeros suyos de partido. Digo, usted no está en el partido ya. El, 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 el comité político no es más que el consejo de gobierno de este gobierno. Entonces usted piensa... Entonces el PLD y gobierno es una misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que yo... Lo que Juan Boa nunca quiso. ¿Qué es lo que ellos ven, según usted? ¿Qué es lo que ellos están viendo, según usted? Ellos dicen, no, no, espérate. Entonces, con el voto popular, con el, con el voto popular, la diferencia son dos punticos y algo. No es como dice, eh, Abinader en su discurso dijo el candidato, el, 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 el intento de candidato del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué dice Gonzalo Castillo? Gonzalo Castillo. Pero no lo maltrate tanto con un intento de candidato. ¿Cómo? Con un intento de candidato. Bien, bien, vamos a ver. Entonces usted dice que ellos dicen... Eso es un accidente de la, de la vida política dominicana. Que le salió caro y le está saliendo caro. Ese accidente lo crearon en el 6, fracasaron en el, en el, en el 15, ahora el 15 de marzo. Y lo del 17 va a ser peor. Peor. 15 y 17 de mayo. Bien, entonces, ¿por qué ustedes piensan que ellos están equivocados en esa visión? Entonces, es un éxito total de la oposición de este país. Porque la oposición, fuerza del pueblo, y el bloque, y el bloque que actúa con la, con la fuerza, con, con, con el, el PRM como eje, el líder que domina esa, esa alianza, esa coalición o como le quieran llamar. Y por el otro lado, fuerza del pueblo, eran dos bloques en una sola oposición. Y con acuerdos entre los dos bloques. Sí, cruzados, sí. Que es un fenómeno único en la historia política dominicana, ¿no? Que los dos principales líderes de la oposición, en vez de pugilatear por ver quién resulta imponerse al otro, se pusieron de acuerdo a otro para destruirlo, que realmente es un peligro para este país, para la democracia. Los dos principales, vamos a ver ahora en la presidencial, es otra cosa. Exactamente. Bien, entonces usted piensa que la derrota la sufrió el PLD, por más que de vuelta que se le dé. Pero es una derrota terrible, porque tú tenías un gobierno en campaña, no era un partido, ¿eh? Y una derrota que está cuajando una segunda crisis. ¿Crisis? Sí, una segunda crisis. ¿Pero crisis en dónde? ¿En el PLD? En el PLD, ¿eh? Porque la situación de Reinaldo no está clara. Pero ellos están muy unidos, todos juntos ahí. Y cuando el comité político, Don Bocó y Gonzalo habló, ¿estaban todos con él? Primero, no firma el acta que se va a la junta. La inscripción. Pero él dice de manera... ¿Qué dio la explicación? No, muy protocolar, un hombre de gerencia. Sabe que el secretario general es el ejecutivo, es el administrativo, y es la oficina donde se procesan esos documentos. No es la presidencia, la presidencia es un símbolo. Bien. La presidencia es un símbolo. Al presidente le llega, después que toda la arquitectura y la carpintería... Se han pasado todos los trámites. ...en la secretaría general. Entonces, ¿a usted no le convence lo que Don Reinaldo dijo de por qué no estaba firmado por él el papel? No, de ninguna manera. ¿Y qué usted piensa? ¿Cuál es la causa? Pero todavía lo de ayer es peor. ¿Qué fue lo que pasó? Usted dice el lunes. El lunes, sí, perdón. ¿El lunes qué pasó? O por lo del lunes, peor. ¿Qué pasó el lunes? Esa es la función del secretario general del partido. ¿Cuál? La que asumió el candidato. ¿De decir el discurso? Sí, no. De... ¿Dar la cara por el partido? El histórico de hablar en nombre del comité político, que fue como lo presentaron. Ajá. El vocero del comité político. Los voceros son el presidente y el secretario general. No lo hizo el secretario general. Eso tiene que tener una... ¿Pero Reinaldo estaba ahí? ¿Eh? Tampoco estaba en un momento... ¿No estaba? Tampoco estaba en el momento más... ¿A usted le conta que no estaba? Bueno, en la... ¿Quizás se sentó atrás? El paneo que hicieron. Se sentó atrás, estaba en la oficina, estaba en el lugar. Usted sabe, profesor, que con esto de coronavirus mucha gente no le gusta estar en el tumulto. Ah, no, no, sí. Pero es que el PLD tiene coronavirus ahora. Bueno, pero está bien. Entonces usted dice que usted vislumbra otra crisis en el PLD. Porque usted entiende que faltaría una escisión que encabezaría Reinaldo. Todo depende de cómo ese bloque se maneje. Si se maneja hacia el Congreso o se maneja a las rupturas. Cuando dice el bloque, ¿cuál es el bloque para usted? La OTAN, ¿cómo llaman? Bueno, el candidato principal que tenía el PLD después de Leonel Fernández era Reinaldo Párez Pérez. Ah, bueno, usted dice, vamos a decir, la parte que lidera Reinaldo. Reinaldo. El único que tenía articulado un proyecto de candidatura. ¿Usted piensa que él siga actuando con esa estructura que él tiene? Claro. Y esa estructura le responde a él. Eso es. Entonces, para entender esto, porque hay que pensar en peledita para entender. ¿Qué usted interpreta como signo también con relación a ese trato a Reinaldo? Porque es un trato. Es un trato porque cuando Olivo presenta, dice, seleccionado por el Comité Político para hablar al nombre del Comité Político. Esto era Olivo. Cuando lo presenta, lo presenta de esa manera. Entonces, ese trato indica una situación de exclusión. Y se ha especulado, se han estado especulados. Primero especularon que si la esposa de Reinaldo iba a ser la candidata a la vicepresidencia. De Leonel. Por ahí anda circulando una supuesta comunicación dirigida a Temito Clementaz. Supuestamente, digo supuestamente porque es en las redes. Y ahí se inventan muchas cosas. Y se inventan... Hasta que alguien no dice que es real, uno no puede. Exacto. Donde hipotéticamente está puesta la renuncia. De Reinaldo. Como miembro del partido. Y la membresía... No, pero si usted sale ya deja todo lo otro. No, en la concesión de Juan Bosch decía que Juan Bosch... Que lo más alto era ser miembro. Lo más... Si usted renuncia a lo más alto, está renunciando a todo lo demás. A todo lo demás. Que es asesorio. Entonces, usted espera que haya una crisis o una minicrisis por lo menos en el PLD. Extra a lo que pasó con la ruptura de Leonel con el PLD. Yo creo que sí. Esa es una. Pero pese a eso, si no pasara eso, los argumentos éticos morales que grimeó Reinaldo para retirar su candidatura. Segundo, esos mismos argumentos los dijo para que estén en reflexión. Y se veía que no participaba. Yo no lo he visto en ningún escenario... Bueno, ahora vienen las presidenciales, vamos a ver. ...de campaña. Eso no es a lo que uno apuesta, sino a lo que uno interpreta. Pero parece que no es solo Reinaldo. Sí. Porque hubo otros dirigentes que aunque dijeran, mi equipo va a dar apoyo, o no se oponen, pero no están tomándoselo tan en serio. Sí. Yo no quiero mencionar no, pero porque hay alguna gente ahí que yo he hablado y discrecionalmente me dicen, mira, esta es mi situación. ¿Por qué? Se han colocado un poco al margen, pero no. Hay gente que vendió, no, que realmente desarrolló una cultura de estrategia electoral que por más que aparece para dar la impresión de que están en la cosa, pero no actúan como tal en favor de ese candidato. Profesor, incluso le cambiaron el jefe de estrategia, usted lo verá. No, no, bueno, el profesor, arquitecto Navarro, lo dejaron solo con la candidatura vicepresidencial de Margarita y al señor que pusieron a Gustavo, como el tocayo mío, pero tiene un nombre como el... Ahora no recuerdo. Que yo no le conocí a Sodotes. Sí, pero que me dicen que es un peledista de toda la vida. Sí. Y me dicen que es un hombre de línea dura, yo no sé si es verdad. Sí. Y yo le digo porque yo he transitado todas las épocas, desde la de los farallones, cuando se hizo famoso, no lo llevo a Tello, como el comandante. Se sabe que el PRD cogía a los farallones y los soldados, peledista, los expulsaban de los farallones, por acá, por el malecón, por los de Montesinos, por ahí, para pintarlo. Sí, sí. Desde esa época yo nunca había oído eso. Bueno, el caso es que tenemos... Y le digo, yo era que buscaba a Danilo Medina en el Hotel Magnolia en Barahona en el 90, gente cerca, ¿no? Cuando fui funcionario de la Universidad Mundial Dominicana, tenía un programa de radio que se llamaba La Universidad en Casa, el entrevistado de primera línea era Euclides Gutiérrez Félix. Tenía unas relaciones muy próximas, quizá con la gente que más yo llegué a vincularme, fue con José Tomás Pérez, que me identificaba con su equipo. Por eso me dolió mucho su posición. Y le di duro con un artículo. Bueno, suerte que es amigo suyo. Mira, profesor, entonces, tenemos esa situación, sea como fuere, cohesionado o no, pero Gonzalo es una realidad en el PLD. Ese es su candidato, con Miras Amayo. Y la aspiración de su equipo y de él es tratar de que lo que ocurrió ahora no se repita o tratar de alguna manera de revertir lo que ocurrió y se proyecta, que es un crecimiento de la oposición. Ya sea encarnada en el PRM, ya sea encarnada en la otra coalición que lidera Leónel Fernández. Entonces, lo que me han dicho muchos de ellos es, y les voy a dejar la pregunta en el aire y nos vamos a la pausa, es que ellos van a trabajar sobre todo para disminuir a Leónel Fernández. En el entendido de que Leónel está en tercero y ellos quieren quedarse en un sólido segundo o primero y competir en una posible segunda vuelta con Luis Sabinader, ¿por qué piensan que la gente de Leónel, más que todo, son PLDistas? Y que si se da eso, volverían a redir, a votar por el candidato del PLD. Yo le dejo para que usted me dé su interpretación de eso cuando volvamos de esta pausa.